Ostraba en la República Checa es la nueva parada en el camino hacia Tokio 2020 para la dupla número 1 de España y 2 del mundo, Adrián Gavira y Pablo Herrera que vuelve a Europa para disputar el siguiente campeonato con categoría 4 estrellas. Pablo Herrera y Adrián Gavira, que se despidieron el pasado sábado del World Tour 4 estrellas de Xinjiang, tras caer en cuartos de final ante la pareja brasileña Andrés George por 2-0, vuelven a escena clasificados directamente para Hermén Trau tras haber viajado en poco más de un mes por España, China, Brasil, Chinar y República Checa. Esta última localidad acoge la segunda edición de su torneo del 30 de mayo al 2 de junio y se celebrará el Lower Bitcovice, un recinto que forma parte de su patrimonio industrial. La pareja española formada por el sanroqueño y el castellonense llegan con la intención de revalidar el título que consiguió el año pasado. Para la dupla nacional esta temporada es muy importante por lo que hay en juego, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Herrera persigue sus quintos juegos, fue bronce en arena 2004 y Gavira los terceros. Como anécdota cabe destacar que son el equipo más longevo del World Tour. Cumplen 11 años. Ambos han iniciado el curso logrando el bronce de Doha, que es la séptima medalla de la pareja española en el circuito mundial de bola y playa, y la segunda conseguida en un torneo 4 estrellas. Después llegó una valiosísima medalla de plata en la final de la prueba World Tour 4 estrellas en la ciudad china de Tianmen, tras una competición con pleno de victorias.